Pero la humildad no es una apariencia, la humildad simplemente es una actitud del corazón Dios no quiere que le rasgues tus vestidos, Dios lo que quiere es que rasgues tu alma delante de Él Y le adores con toda tu alma y con todo el corazón La humildad que Dios quiere de ti no está ni en tu intelecto, ni en tu ropa, ni en tu dinero La humildad que Dios quiere de ti está en el interior de tu corazón Donde un corazón todos los días apasionadamente busca de su gloria y de su presencia Humildad para reconocer que fallaste y que solo Dios con un milagro puede ayudarte Para el fariseo todos necesitan cambiar menos Él Pero para el Hijo de Dios dice cámbiame a mí primero Y luego con mi testimonio levantarás mi casa, levantarás mi ciudad y levantarás mi familia Señor Y quiero terminarte con esto En una ocasión estaba en International Convention Center de Brownville, Texas en un evento para pastores Era el último día de tres Un pastor se me acerca y me dice Abraham de pastor a pastor quiero regalarte este anillo Desde el primer día lo sentí pero no lo quería hacer porque vale mucho dinero y me lo regaló mi esposa Pero Dios ya no me suelta me estoy volviendo loco así es que ahí está mi anillo Y me lo puso y lloramos hicimos pacto yo soy abogado pero Dios ya me perdonó por eso también Pero en aquel tiempo yo estudiaba todavía la facultad de leyes así es que al otro día tomé un avión Y llegué a la universidad y los compañeros me decían Abraham quítate el anillo porque te van a cortar el dedo Y yo le decía si Dios me dio el anillo me tiene que proteger el dedo también pues como Llegué a la congregación y me decían Abraham siempre el anillo con ese anillo podemos hacer algo en las misiones que tenemos Yo le decía hombres de poca fe yo no siento nada El jueves yo estaba en el sur de la República Mexicana en las montañas entre Chiapas y Oaxaca Donde difícilmente un hombre blanco llega a compartir del Evangelio Estábamos en un evento multitudinario Era al aire libre en una cancha de fútbol semiprofesional con lluvia y llena de lodo Yo estaba hablando de lo que me gusta hablar de que si nos unimos y hacemos equipo La gloria del Señor puede descender a la tierra En ese momento ¿Cuántos creen que Dios habla? Porque si hay alguien que duda que Dios habla ese es tu problema Yo tengo un Dios que tiene boca y si habla Que tiene manos y si toca Que tiene oídos y si escucha cuando el pueblo le clama Yo escuché una voz que me dijo para el mensaje Para el mensaje llama al chico que te está Llama al muchacho que está ahí atrás y regálale el anillo Cuando yo escuché llama al chico y regálale el anillo Yo dije el Señor rependa al diablo esa voz no es tuya Señor Y en ese momento el Señor me dice Abraham llama al chico que está ahí atrás Llámalo para el mensaje y regálale tu anillo ¿Sabes por qué yo no le quería regalar el anillo? Porque no se veía como ninguno de ustedes El chico que estaba en la parte de atrás del evento era un vagabundo Venía con la ropa rota, venía hecho pipí, popó, pupú y todas las vocales Venía hablando solo y comiendo basura Venía con la barba larga y con gusanos entre la barba Un verdadero indigente vagabundo Venía drogado y alcoholizado Y a él Dios quería que le regalara mi anillo En ese momento esa voz me dice Abraham Pérez ¿Quién te ha hecho todo lo que eres? Tú Señor ¿Quién te ha dado todo lo que tienes? Tú Señor Entonces ¿Por qué ni a palos me sueltas lo que yo mismo te di? Llama al muchacho para la predicación y regálale el anillo Está bien así por la buena así Paré todo y le dije hey tú ven Dijo no, ven, no En el nombre de Jesús te ordeno que vengas Y algo lo empujó y empezó a caminar hacia el frente Cuando él empezó a caminar toda la gente se puso de pie Yo no sé acá Pero donde yo vivo la gente se pone de pie cuando alguien importante viene caminando Así es que yo pensé Este vagabundo no es cualquier vagabundo Ha de ser el líder del sindicato de los vagabundos O ha de ser el alcalde de los indigentes Porque toda la gente se está poniendo de pie ante su paso Y entonces es que él caminaba y la gente se paraba Cuando él llega al frente Él dobla sus puños Clava su mirada en mí Y empieza a hacer esto Yo dije este se va a manifestar Y como la Biblia dice que es mejor dar que recibir Yo vi que tenía ganas de pegarme Yo también me empecé a preparar El que pega primero pega dos veces Pero a mi lado había un grupo de pastores Así se estila mucho en el sur que los pastores como que se suben ahí a tu lado Ellos empezaron a ver al chico El vagabundo drogadicto que venía caminando Cuando el chico llega al frente Yo escucho la voz del Señor que me dice Abraham No lo ores No le pongas la mano Solo agárale su mano mugrosa Quítate tu anillo Y ponlo en su dedo Es todo lo que vas a hacer Así por la buena Si Señor Cuando el chico llega en frente de mí Antes de cualquier cosa Le agarro la mano Le pongo el anillo Y cuando le pongo el anillo Pasan dos cosas No soy chismoso Pero cuantos quieren saber Y apúrese porque ya se me acabó el tiempo La primer cosa que pasó Es que el chico cayó al suelo Pero no cayó con los ojos atrás Ni retorciendo Sin echando espuma por la boca No El chico cayó con sus manos en alto Y cayó gritando alabanzas al cielo Y a Dios Cayó diciendo Jesús yo también te amo Jesús yo también te adoro Y Él empezó a hablar por el Espíritu Unas palabras Unas lenguas Unas cosas Que todo el lugar Fue lleno de la presencia del Señor Como yo estoy disfrutando De esta gloria de Dios aquí La segunda cosa que pasó Es que cuando Él cae al suelo Y empieza a hablar en lenguas Los pastores que estaban a mi lado Empezaron a brincar Dos salieron corriendo Uno hacia el muchacho Que estaba tirado en el lodo Porque era de aire libre Y estaba lloviendo Y lo empezó a abrazar Y a besar Al vagabundo Al drogadicto Al que venía loco Lo empieza a besar El otro pastor Sale corriendo hacia mí Y me dice Abraham Pérez ¿Sabes lo que está pasando? Y le digo no Me dice Abraham Ese vagabundo Drogadicto Loco Que ves ahí Indigente Hace cinco años Era el pastor juvenil Más ungido Que hay en todo este estado Abraham Todos clamamos Por avivamiento Y Dios respondió con él Tenía dones Es que nunca Lo hemos visto En nadie más Ni antes Ni después que él Donde él se paraba Estadios se llenaban Sordos oían Paralíticos Caminaban Ciegos veían Levantaba su mano Y la gloria del Dios Descendía sobre el lugar Y yo le dije ¿Y qué le pasó? Me dice bueno Él siempre andaba solo Y descuidó su relación Con Dios Él pensó que con los puros dones Era suficiente Y ya no se humillaban Del Señor Descuidó su relación Con Dios Pensó que con lo que Él tenía Era más que suficiente Dime de alguien Que descuida su relación Con Dios Y te diré De alguien que ha caído Una chica Comenzó a seguirlo Él la resistió Tres años Pero en su debilidad La chica le llegó Un cuarto de hotel A la medianoche Él la recibió Tuvieron relaciones Al siguiente día Él se despierta Y la chica ya no está Le dejó una nota Que dice Soy la hija de una bruja Y me pagaron mucho dinero Para hacerte caer Porque Dios A través de ti No solo iba a restaurar La ciudad Si no iba a poner De cabeza Todo el país Y nosotros No lo queríamos permitir Ahora que le fallaste A Dios Ya ves como es el diablo Primero te empuja Y cuando caes Quiera avergonzarte No tienes cara De vergüenza Le fallaste a Dios Dios no puede perdonarte Después de lo que hiciste Así es que me dice El pastor Abraham El chico le hizo caso Esto fue hace cinco años Él llegó a su casa Agarró sus maletas Y hace cinco años Que nunca lo volvimos a ver Ninguno de nosotros Algunos dicen Que lo han visto Durmiendo en las construcciones En la noche Otros dicen Que lo han visto Comiendo en los botes De basura Otros dicen Que lo han visto Durmiendo en los parques O en las construcciones Tapándose del frío O corriendo Gritando drogado A la medianoche Pero nadie sabe A ciencia cierta Que le pasó Por eso ahora Que todos lo vimos Que empezó a caminar La gente se empezó A poner de pie Por eso la gente Empezó a grincar Y alabar a Dios Porque Abraham Pérez Aunque tú solo veas A un sucio vagabundo Nosotros todavía Podemos ver Al gran siervo Que hay dentro De ese muchacho Creemos en un Dios De restauración Que si Dios Restaura los dones Que puso en él Algo grande Puede volver a suceder Aquí Me decía el pastor Y yo le pregunté Pastor Y el otro pastor Que está en el suelo Besándolo Abrazándolo Se está ensuciando Su traje Parece un alman Y está muy bonito Se está enlodando ¿Por qué lo ves así? Y me dice Abraham Ese pastor que está ahí Es el líder De la alianza De los pastores Él fue el que te invitó Y organizó el evento Y ese muchacho Es su hijo Era un hijo de pastor Como yo Perdón No te dije Que soy hijo de pastor Soy hijo de pastor Y es la mayor bendición Que jamás haya podido Tener en mi vida Ser hijo de pastor Para mí es como Sacarme la lotería Sin comprar boleto Porque me ha bendecido Como no tienes idea Y me dijo Abraham Ese hijo de él Es un hijo de pastor A la cual la vida Le tendió una trampa Hace cinco años Que no lo ve Hace cinco años Que no sabe nada de él Ustedes están acá Y no sé si sepan Pero nosotros venimos Está ruda la cosa Y no poder ver A alguien que amas Es muy difícil Peor si no sabes Donde está Hace cinco años Que lo busca Y no sabe nada de él Por eso ahora Que lo ve No importa como venga Que importa Si está mugroso O sucio O viene hablando Como loco Es su hijo Como no va a correr a él Y lo va a besar Y lo va a abrazar Si es lo que hace años Él está buscando El chico se levanta Del suelo Y me abraza Levanta la lengua Perdón si estoy llorando Pero algo me dice Que el Espíritu Santo Está restaurando a alguien En este momento Algo me dice Que vine por ti Algo me dice Que vine solamente Por ti El chico se levanta Levanta la lengua Y saca una pastilla Y me dice Abraham Con media de esta Matan una vaca Y yo me la iba A tomar completa Porque desde que No sirvo a Dios Yo no tengo razón De vivir Y hay alguien aquí Que me va a entender Si tú fuiste llamado A servir a Dios Podrás ser un profesionista O empresario exitoso Pero mientras no sirvas a Dios Habrá una parte En tu corazón Que estará vacía Tu felicidad se encuentra Sirviendo al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y nada va a saciar eso Más que sirviéndole a Él Con todo el alma Y me dice Abraham Si no le sirvo Yo no tengo razón De vivir Así es que llegué A este lugar Diciendo Si tú no me amas Si tú me amas Todavía Vuelve a hablarme otra vez Si no me suicido Porque yo no tengo Razón de vivir Estabas hablando De conquista De avivamiento Cuando tú me dijiste Ven Algo me empujó Hacia el frente Algo me hizo caminar Y yo temblaba Si tú viste Que yo temblaba Abraham Es porque yo jamás Te vi a ti Delante de ti Estaba aquel gigante Que hace cinco años Yo no veo Era gigante Hasta el cielo Su rostro Resplandecía Como el sol Su túnica Era blanca Como la nieve No tenía un mazo Para castigarme Ni un lazo Para matarme Tenía sus brazos Extendidos Y me decía Estas palabras Mi bebé Mi bebé Mi precioso Mi niño Como te he extrañado Como he extrañado Tu canción Estos cinco años Como extraño Tu danza Delante de mí Como extraño Hablar a las multitudes A través de tu boca Como extraño Sanar a los enfermos A través de tus manos Como te he extrañado Mira lo que te hizo el mundo Mira lo que te dejó creer Que sin mí Podía seguir viviendo Pero ahora ven Déjame limpiarte Déjame restaurarte Y él decía No yo te fallé Tú no puedes perdonarme Después de lo que hice Yo traicioné tu gloria Y el Señor le dijo No Yo ya te perdoné Perdónate tú Y vuélvete a mí